Agradecer a todos los jóvenes, las mujeres, de todas las edades, que ni hablar de juventud no tiene que ver con una edad, sino que se dieron cita esta mañana empleo y emprendedores y esta primera feria de oportunidades y desarrollo profesional. En primer término, de verdad, permíteme dirigirme a ustedes, agradecerles, porque el discurso no puede iniciar sin decirles que estamos ciertos, que la principal preocupación que existe en nuestro país, en nuestro estado y en nuestra ciudad tiene que ver precisamente con la oportunidad de trabajo, de empleo, de salir adelante que hoy buscan más en los municipios. Con la presencia de los distintos representantes del consorcio universitario, que estuvieron bien con la representación de Francisco Rodríguez, el presidente de Borja Arnés, de Arturo Ángeles, el presidente de Bajanaco, en fin, del ingeniero Aristeo Reyes, el presidente del Consejo Nacional de Organización Empresariales, del señor Jorge Nazca, también el presidente del Congreso de los Comerciantes de la Universidad de México. A todos ustedes, muchas gracias. Debo confesar que casi nunca hago una referencia en particular a cada uno de los representantes del residuo, sobre todo por lo que el tiempo representa para poder dirigir un evento. Pero en esta ocasión me consta que cada uno de ustedes le pusieron especial énfasis a que esto pudiera tener como éxito la posibilidad de ofertar empleos, pero además de ofertar este acercamiento para la población. Por ello, reciban en un red propio, pero también de los regidores que no ganan su presencia, nuestro agradecimiento y el interés por que este ejercicio pueda realizarse tantas veces como definitivamente hoy los programas de la capital de la ciudad. Y con este preámbulo, sin duda, voy a compartir con ustedes algunas de las personas. Primero comentarles que el consorcio universitario han hecho en los temas de la ciudad su agenda social. Por ello, sin duda, la generación de empleo, como decía hace unos minutos, se ha convertido en una prioridad y en una de las necesidades más importantes de la sociedad. Sabemos que el empleo contribuye al bienestar de las familias, máximo en una situación en la que la demanda de gente de trabajo se ha incrementado. En la actualidad, un buen empleo se logra con una buena formación, pero sobre todo con actitud y compromiso individualmente. Es por ello que el vínculo entre universidades, empresas y gobiernos es indispensable para responder a las necesidades presentes y futuras del mercado laboral. Bien decía Sergio Martínez hace unos minutos en su ejercicio que hay una diferencia entre el primero y el segundo del evento. Yo les diría que hay una diferencia entre el inicio de la administración y a dos años de la administración. Y parte de ello es precisamente lo que observamos. Un evento en el que no solamente nos damos la mano, sino además estamos trabajando en una misma propiedad. Las autoridades, en este caso las universidades y por supuesto el centro de la salud. Esa es la única manera que definitivamente todos hagamos los unidos para hacer de todo una negociación. Por eso, bajo esa premisa de potenciar el desarrollo de la ciudad, en estos dos años de gobierno hemos trabajado para generar oportunidades, tanto en las ferias de empleo, la agencia de coordinación, como también en acciones de empleo popular. Como todos saben, hemos puesto especial énfasis en el tema de emprendedores, de microcredito e incluso de programas como el de mujer a mujer, en donde también reconocemos que casi siempre las últimas en incorporarse al mercado laboral o hacerlo en las condiciones de la gente de la caja, que es el caso de las mujeres y muchas veces de los cobrinos. Esta mañana, por ello de manera inédita, emprendemos este nuevo proyecto en el marco de Puebla Capital Universitario, porque como también aquí se ha señalado, es tiempo que tengamos claridad los poblanos de cuáles son las fortalezas de nuestra ciudad y a partir de ello seguir potenciando nuestras educaciones. Una de ellas, la cultura, la educación, el salón en su más amplio sentido de la palabra y por supuesto los servicios y las industrias de la conservación. Por ello el propósito es que hagamos de Puebla esta ciudad competitiva, con el esfuerzo de todos, pues el desarrollo lo construimos de manera conjunta, unidos con una misma visión y convencidos que el proyecto de la ciudad solo es posible si todos hacemos lo que nosotros queremos. No más, pero tampoco menos. En los últimos años, debemos reconocer que la capacidad generadora de un producto se ha visto severamente mercada por el destacamiento económico de esta país. Se considera que han sido miles las fuentes de trabajo que se han perdido en todos los sectores como consecuencia del crecimiento financiero. Sin embargo, son tiempos de dejar atrás simplemente los análisis catastróficos para el proyecto de la ciudad, poner en la mesa las soluciones que nos pueden hacer. Este es el caso de Puebla Capital, de rubros como es el agrocatriz, el de la construcción, el festín, los servicios, que han tenido que enfrentar de manera creativa nuevas maneras de poder conservar a sus trabajadores y de generar nuevas oportunidades. Este ejercicio, como ustedes ya lo han señalado, nos da la oportunidad, primero, de ofertar 2.000 vacances con el apoyo y el concurso de más de 85 empresas o instituciones que hoy en esta feria tendrán la oportunidad de entrevistar a quienes asisten a ello. Pero de manera complementaria, sin duda el ejercicio no tendría sentido si no tuviéramos la oportunidad de que efectivamente a través de las universidades se diera también la orientación y la capacitación de la diferencia que estriba cuando se concluye en la formación profesional o momento de realizar la primera entrevista para conseguir el trabajo. Sin duda a este valor agregado, esta posibilidad de que entre todos nos tenemos la mano, como nos hicimos de manera muy simbólica, sino de muchos, será la única manera de que la ciudad siga concibiendo su amor. Les invito a que todos los días, como hasta este momento, sigamos poniendo manos a la obra. Vale la pena por el pueblo, vale la pena por las mujeres, vale la pena por el orgullo de nuestras universidades, vale la pena por el refugio de la vida. Enhorabuena, que sea un éxito a que les acepte la investigación. Muchas gracias.